Hoy te siento un poco diferente Te tengo aquí a mi lado pero estás ausente Dime por favor te hago conmigo Dime como diablos te he perdido Y lo puedo remediar Si para mi tú eres lo único Si en este mundo somos tú y yo Ya no me sirve este adiós ¿A dónde vas? Que no te pueda acompañar Oír no es el mejor camino No te puedes marchar ¿A dónde vas? Dejando a un lado tu lugar Si todo lo que hemos vivido No lo puedes borrar Sigues agachando la mirada Y el beso que me diste no me sabía nada Dime que esta no es la despedida Dime que soy parte de tu vida Y que sin mí te irá muy mal Si para mi tú eres lo único Si en este mundo somos tú y yo Si en este mundo somos tú y yo Ya no me sirve este adiós ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sigue la y Oye? Sigues agachando la mirada Sigue agachando la mirada Sigues agachando la mirada Esto que me diste no me sabía nada ¿A dónde vas? No, 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 no No me sabía nada Sigues agachando la mirada Mírame a los ojos por favor Eso que me diste no me sabe a nada No siento nada en mis labios, nada de nada Sigues agachando la mirada Dale, metales Eso que me diste no me sabe a nada Sigues agachando la mirada Eso que me diste no me sabe a nada Gracias por ver el video A donde vas cariño sin mi amor A donde vas Dime por favor que hago conmigo A donde vas Sin ti no puedo mirar nena yo vivir A donde vas Toma de regreso tu camino Que yo espero por favor Sigues agachando la mirada Eso que me diste no me sabe a nada Sigues agachando la mirada El peso que me diste no me sabe a nada Sigues agachando la mirada El peso que me diste no me sabe a nada 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 Sin ti no me sabe a nada